En verdad estamos hasta el día de ayer cumpliendo todas las actividades correspondientes a lo que es la barrido y recolección de los residuos sólidos aquí en el Cantón Girón. Desde el día de hoy ya nos resulta imposible seguir con el servicio de recolección en el Cantón, en el área urbana, por cuanto los camiones ya se encuentran llenos y no tenemos ya la facilidad para llegar al reglín sanitario a depositar los residuos, por lo cual le pido a la ciudadanía la comprensión y la colaboración también para que no saque los residuos en estos días mientras duren estas emergencias y luego ya cuando se normalice la situación podernos recolectar todos los residuos que están acumulados en estos días. Entonces yo les rogaría una vez más como les indico a la ciudadanía para que nos ayude no sacando los residuos a las calles porque mientras dure la emergencia a partir del día de hoy va a estar suspendida la recolección. Lo que es barrido eso sí estamos trabajando normalmente con los compañeros desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana estamos haciendo lo que es barrido en todas las calles del centro urbano de Girón. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es www.achiras.net.es